Me voy a conocer al amigo Federico Amarilla, que es periodista del diario de Formosa. Para ver cómo están las cosas ahora, Finfran debe estar acá, ya llegó creo que anoche. Hola Federico, soy Mauro Viale, buen día. Buen día Mauro, ¿cómo estás? Un gusto charlar. Igualmente, gracias por estar ahí. ¿Cómo está el tema ahora en Formosa? Mirá, hablando de hoy, para hoy, está convocada una nueva marcha donde, bueno, como ustedes ya sabrán, están acá Patricia Burlick con Wolf, y para las 11 de la mañana está prevista esa nueva marcha frente a Casa de Gobierno, bueno, en la esquina de Casa de Gobierno, porque la Casa de Gobierno está totalmente variada, como ustedes estuvieron viendo las imágenes toda esta semana, ¿no? Pero ahora, ¿qué hay? ¿No hay incidentes? No, no, no. Los incidentes fueron el día jueves, por la tarde-noche, cuando se inició esto, y la parte más fuerte se dio el día viernes, donde un grupo de jóvenes intentó violentar y llegar a esta Casa de Gobierno, en realidad ya se inició, como te digo, el día jueves, donde un grupo de jóvenes intentó ingresar a Casa de Gobierno con llamados públicos a través de las redes sociales, donde llamaban a ingresar e incendiar Casa de Gobierno. No, sí, sí, pero por ejemplo, ¿ayer no hubo nada? No, ayer hubo protestas, hubo una marcha, una caminata por la avenida principal de la zona céntrica, fue todo muy pacífico, hay algo que destacar y que aclarar, que los comerciantes, la marcha real, los reclamos reales y verdaderos, verdaderos, de los comerciantes, se están diferenciando de este grupo de jóvenes que te digo que son dos violentos, que ya pasó el día sábado, a ver, el día sí, el día sábado. El día sábado también hubo otra marcha, porque fueron consecutivos, el día viernes, sábado y el día domingo. El día sábado, cuando se convocaron nuevamente los comerciantes, volvieron estos jóvenes, donde inmediatamente los comerciantes se apartaron y los dejaron ellos solos, los comerciantes se fueron para otro lado, y, bueno, dejando de lado y apartándose, diferenciándose de este grupo violento que está poniendo en caos la ciudad, causando destrozos. El día sábado rompieron vidrieras, violentaron el banco hipotecario, robaron placa de gustos. Ahora el gobernador está aquí en Buenos Aires, ¿qué viene a hacer? El gobernador va a participar hoy de la homenaje a las mujeres junto con el presidente y al resto de los gobernadores. ¿Es eso nada más? No me digas que viene por el día de la mujer, que va a estar yendo a la provincia como la tiene. Y, mirá, la información que nosotros tenemos es básicamente esa, no sabemos si se reunirá, si Alberto... Imagino que van a hablar, ¿no? Imagino que van a hablar un poco del cheque pasa, que va a ser, me imagino. Y, mirá, se comenta, se comenta por los pasillos y acá en Formosa... ¿No se va a reunir con Guado de Pedro? ¿Cómo? Bueno, pero para ver la mujer. ¿Digo, con Guado de Pedro no se va a reunir? Está prevista la reunión con Guado de Pedro. Está prevista una reunión con Guado de Pedro, sí. Imagino que tendrá que ver con esto. Todo extraoficial, todo extraoficial. No hay nada oficial anunciado, al menos acá en la ciudad. Bueno, esperaremos tranquilo. Gracias, mi viejo. Gran abrazo. Gracias por la nota. Gracias.